Se corrió la camioneta en la que estaba trabajando mecánica y me cayó encima, me aplastó. En horas de la tarde, un ciudadano sufrió un incidente cuando se encontraba trabajando en su casa. Afortunadamente, una de nuestras unidades estaba cerca del lugar y se logró atender rápidamente esta emergencia. Jonathan fue trasladado a la Cheque de Valencia, donde se le hicieron los estudios necesarios para descartar algún traumatismo causado por el impacto. Días después del accidente, fuimos a visitar a Jonathan para ver su evolución. Lo sucedió fue que se corrió la camioneta en la que estaba trabajando mecánica y me cayó encima, me aplastó. La comunidad llegó, me sacó de abajo de la camioneta y eso. Y bueno, un servicio de primera, pues gracias a los paramédicos, llegaron conmigo hasta que el servicio terminó. Bueno, y para las demás personas, es un servicio que realmente funciona y están para la ciudadanía, para brindarnos, ¿cómo se llama?, ese apoyo. El equipo de 0800 Bigote sigue presente en las calles de nuestro estado, para atender a toda nuestra gente salvaguardando la salud de los caraboveños. Y recuerda, en 0800 Bigote somos salud a un llamado.